Hola, buenas tardes, nos encontramos hoy en el marco de los conciertos del segundo trimestre de la maestría en el examen de aquí. Fundamentalmente estoy haciendo esto todo porque el concepto de los principios de mente, cuerpo y espíritu se ven reflejados tanto en el sextante como en el cabaleta, como en la loja. Los tres conciertos que son conciertos, según mi criterio, conciertos preparatorios para los grandes conciertos del clásico, aunque estos son conciertos posteriores. Pero los conciertos del clásico requieren de unas habilidades y unas destrezas que son muy importantes. Entonces he dedicado a este sector del estudio en el programa para llegar a la profundidad del entendimiento de lo que es el alzando. ¿Entiendes, muchachos? El alzando, que es una técnica de relajación y oxigenación del cuerpo. También es una técnica para nosotros conocer nuestro cuerpo y no dejar nada al azar. Tenemos que saber qué es, cuál es la parte del cuerpo que está accionando para que suceda un evento musical. Y aquí los eventos son totalmente musculares en relación con lo que nuestra mente es capaz de lograr. Ahora bien, ¿por qué se hace extraordinario esta propuesta? No porque lo haga yo, sino porque es el seno en sí misma. Es como cuando un compositor realiza una obra, realiza como cabaleta, hizo esta entrega de estos maravillosos conciertos. Es un concierto para resaltar y resaltar y exaltar a las situaciones sociéticas en la presente de sus niños. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que, bueno, la supremacía sobre los demás. O sea, eso sería lo único malo. Pero es un objetivo bello, es un objetivo pulcro, es un objetivo que busca que nuestros niños en vez de casa se metiéndome tantas de caminas. ¿Verdad? Como está sucediendo en muchos colegios de Estados Unidos y Europa. ¿En Chicozovaquia? ¿Qué barbaridad eso que pasa allá en Chicozovaquia? Tanta droga que hay en la calle. Por Dios, ya está bueno. Vamos a combatir eso con trabajo. Así como vamos a combatir la contaminación de nuestros mares y nuestros ríos y nuestras fuentes estudiales, vamos a respetar a nuestra juventud. Este es el caso y el ejemplo de la supremacía soviética de los años 20, 30 y 40 del siglo XX. Entonces, Cábalé, que era miembro del judío, él propone un concierto para piano, para el barrio limpio, para el barrio limpio, para el barrio. Es un concierto hecho para niños. Pero yo quiero ver, uno ve en internet, uno ve a una niña de nueve años tocando... O sea, que si es posible que un niño piense... Bueno, sin más preámbulos, Cábalé. ¿Ok? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias! Música 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 Entonces Me río porque estoy muy contento de que mi espíritu se reflejó durante toda la ejecución los principios del espíritu del espíritu que debe prevalecer sobre las demás cosas porque una vez que Cable compuso esto dejó de pertenecerle a él para pertenecerle a todos los jóvenes no nada más a los soviéticos a todos los jóvenes entre 7 y 12 años entonces bueno vamos a entrar en materia el primer punto es como vamos a agarrar el arco para que tengamos control de la vaqueta en uno de los pasajes más interesantes es al final Música Música a ti Música Entonces, ¿dónde vamos a tocar? Con ese agarre vamos a tocar en el primer tercio de la mitad, en la primera parte del segundo tercio del arco. Aquí, en esta zona. ¿Ok? Ahí vamos a hacer... ¿Ven? Y con esta parte de la mano, vamos a sentir la baqueta. Así. Y nos vamos a concentrar en el artesán. El artesán es... Lentamente, ¿verdad? Después es menor. Aquí. Lentamente, ¿verdad? 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 pero con ese agarre y ese control si lo hacemos rápido ahora, artesán más alexandro fíjense lo que está pasando aquí yo tengo que darle un empujoncito a la columna de un bar para que me dé un poquito de energía y mucho control para que me déjame Bien limpiecito. Yo les recomiendo que lo estudiemos así primero y después metamos las octavas. Vamos a ahorrar muchísimo más tiempo. Otro Alexander importante para ayudar al artesán. En realidad el artesán de este concierto no es tan complejo como el de Censan o el de Laló. Aquí lo que tenemos es que adquirir las destrezas para poder cantar con vibrato continuo en el registro agudo del arte. Ok, entonces aquí primero vamos a imitar un corno de caja. Acuérdense siempre de mantener esta posición recta para entrarle a la cuerda bien. Entonces, muy vocal, como si estuviéramos cantando nosotros, ok? Pero es un corno de caja. O sea, el gesto de hacer... ¿Vieron? Ese armónico que me trajo a la afinación. Tenemos que siempre utilizar ese tipo de herramientas para estar bien consciente. Concentrado en una afinación lo más cercano a la perfección posible. Entonces, otra vez... Ahí podríamos hacer... Y esconder el cambio. Entonces, otra vez... Venga aquí... ¿Ves? Entonces, última... y pegado aunque esté escrito punto partamos de el arco bien puesto en la cuerda después y 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 Aquí lo más importante es el tritón Ok, luego en esta segunda parte, ¿verdad? Ponemos la horneta con un poquito de cuidado Y nos aferramos a nuestro agarre Y tratar de dar nuestro mejor vibrato, ¿no? Ok, entonces fíjense Cuando nosotros tenemos este tipo de acercamiento a la música Y nos aprendemos la música de memoria Ahora, nos aprendemos la música de memoria no de oído Sino de funciones armónicas, de tensiones, de relajaciones Entonces, ¿qué es eso, amigos? Esos son los principios de la mente Actuando para que el evento ocurra No como un autómata No como estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo a estudiar Por repetición, ¿no, señor? Vamos a entender qué es lo que estamos tocando Y que si ponemos la sordina Es por un efecto de artesán tímico Que queremos lograr una atmósfera de misterio y de oscuridad Recordar que en esta época no había electricidad Entonces, a las 3 de la tarde El invierno de las 3 de la tarde Que ya todo está oscuro Entonces, hay que plantearlo desde el punto de vista De colocar nuestro A ver Nuestro O sea, nuestra imaginación No es necesario que no hayan estado ahí Simplemente Colocar nuestra imaginación A como sería ahorita Sin electricidad A las 3 de la tarde Tal cual Así es como yo lo visualizo Y es la manera como yo lo asigno Entonces, aquí estamos En un pasaje La demón mayor O sea, una posada En un pasaje El invierno de las 3 de la tarde Losigos Es curiosísimo porque yo me acuerdo cuando en mis primeros años en la juvenil de Venezuela yo veía un re bemol y yo temblaba, lo que era ver un re bemol, una armadura de llave con cinco bemoles, Dios mío, ¡ah! y resulta ser que son las más hermosas y las más enriquecedoras. Entonces, ¿otra vez? ¿otra vez? Y siempre concentrarnos en nuestro alexander, ¿ok? Quebrarla con una lumbar y... Ok. Voy a confesarle uno de mis más profundos secretos, ¿ok? Con respecto a Alexander, con el Alexander Filipe, no el artesán tímico, el Alexander Filipe. Para nosotros alcanzar una curva, ¿verdad? Una curva, vean que el puente es redondo, entonces nosotros tenemos que hacer este gesto con el arco. Acuérdense siempre de tocar a una determinada intensidad de la cuerda la. Para nosotros equiparar esa intensidad de la cuerda la, tenemos que tocar un poquito más en la cuerda re, y un poquito más en la cuerda sol, y un poquito más en la cuerda do. Cuando estemos haciendo líneas melódicas que involucren a todas esas cuerdas, cuerdas, que es el caso de estas frases. ¿Ven? Yo aquí me apoyo más, y aquí menos, y aquí más. ¿Ven? Y aquí menos, cuatro, y aquí más. Y ahora, más. Y ahora, precisamente, arı fixado, ¿verdad? Aquí. Tratar siempre de tener la mano izquierda bien redonda sobre Y la atasquera, ok Miren esto Ok, me disculpan esto, ¿verdad? Entonces es ace Ok Y muevan rápido la velocidad de arco Para que pueda haber una continuidad En el discurso melódico, ¿verdad? Cuando hacemos Siempre en la mano izquierda Primero, quick pass and late Primero que la derecha Y nos apoyamos más En la cuerda más grave Y menos en la cuerda más delgada, ¿ok? Entonces, ahí estamos Ok Ok Aquí Más aquí Y aquí Y aquí menos Un poquito más en la cuerda re, ¿verdad? Y entonces Y lo movemos Quitamos la sobrina con calma y ahí Fíjense, vamos a meterle la luz a esa escala Pero siempre con el mismo criterio que les acabo de contar En la cuerda más gruesa Hacemos más énfasis Para que cuando lleguemos a la cuerda más delgada Haya más equilibrio, ¿verdad? Haya más Fíjate como rompemos el tritón Y en la zona más poderosa Y en la zona más poderosa La cuerda de re porque no puedo tocarla Si no Está escrito así Que en octava ¿Ok? Y bueno Y para finalizar Vamos al comienzo El comienzo Vamos a hacerlo El alexander es De la mitad Del arco Hacia arriba ¿Ok? Y vamos a ir de atrás para adelante En el principio De la página Tenemos una escala De séptima continuidad Miren el movimiento delantebrado Seguido con una Un arpegio Con sexta añadida Dejen el primer dedo aquí Entonces ¿Ok? Para que les quede Bien bonito Eso lo tengo Ok Ok Ya les dije eso Ahora vamos a la primera parte Yo recomiendo Para este pasaje Comprar Diez barritas de plastilina Y hacen Diez barritas de plastilina O veinte Hacen Una pelotica de plastilina Con diez barritas Y otra pelotica de plastilina Con otras diez Con las otras diez Y hacen Este tipo De ejercicio ¿Ok? Con muchísimo cuidado No las peloticas de rehabilitación Porque las peloticas de rehabilitación No te dan músculo Necesitas algo Que te deje O ponga resistencia Para que tú puedas generar Un poquito de musculatura Que es eso Cualizando Para tener Capacidad muscular Para poder hacer ¿Ven esta digitación que hago? Para tener Ese intervalo bien afinado Entonces Otra vez Entonces Pienzan con la orquesta Toque mujeres también Y conservar El punto de contacto Con la orquesta ven, siempre en la mitad del arco hacia arriba ok, entonces a ver escojan siempre otra cosa escojan siempre estudiar comenzar a estudiar en un pasaje en un momento distinto, no empezar todo el tiempo sino de una vez ¿verdad? entonces aquí tengo pero yo no sacrifico el artesán fíndrico ahí para nada yo prefiero tocar me lleva un poquito a entender lo que está pasando en el pecho y en las posaderas ok en lo que está haciendo mi torso para poder controlar lo que estoy haciendo entonces ajá, fíjense mi brazo tenemos que mantener esto aquí bien rectico ok, sigamos voy corriendo y corriendo mucho abenudo y y y y ¡Gracias! yo estoy convencidísimo de que tenemos que y quedarnos en la mitad de arriba del arco nos va a salir muchísimo mejor que en la mitad de abajo o sea, aquí hacemos hacemos un poquito de trampa ahí y quedamos ¡Gracias! ¡Gracias! y ya estamos listos para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!